¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo aquí. Es el día de mi cumpleaños y yo feliz de celebrar con amigos, con mi familia y con todos ustedes. Y les quiero decir muchas gracias por los mensajes que me han mandado, los comentarios que me han dejado en mis redes sociales. Y bueno, pues sí, muy feliz de estar aquí otro año con ustedes y yo trabajando en muchas cosas con mis hermanas en un proyecto de un video que voy a hacer. Estoy trabajando con ellas en un video que ellas cantaron una canción en el concierto del 9 de septiembre. Y les quiero tocar un pedacito de esa canción porque muy pronto va a estar en el canal de YouTube de mis hermanas del grupo Sparks. Gracias, como están todos, gracias por los lindos deseos. Les voy a tocar otro. Bueno, pues ahí está. Esa canción, muy pronto ese video en el canal de mis hermanas. Grupo Sparks en su canal en YouTube. Y yo trabajando en otro video de mi disco Cumbias con Mariachi que se llama Te Quiero Mucho. El otro día fuimos a grabar unas cosas y entonces muy pronto también ese video. Pero realmente el propósito de este live es para decirles muchas gracias por estar conmigo en mi cumpleaños. Gracias por acompañarme. Y a ver quién está aquí. Marta Hernández, muchas gracias. Nelson Carvajal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aide Godoy, gracias. Y saludos a Monterrey. Sara Rodríguez, también muchas gracias. Girasol, gracias. Gracias, gracias a todos por acompañarme aquí en mi live en mi cumpleaños. Y los quiero muchísimo. Sigan mandándome cositas. Me encanta escuchar todo lo que me dicen y ver y leer todo lo que me ponen. Y los quiero mucho. Muy pronto más noticias de más cosas. Aquí estoy en mis redes. Espero regresar muy pronto a México para presentarme a ella también. Hoy hice una entrevista en FM Globo platicando un poco de las cosas de mi vida y aquí también con ustedes festejando mi cumpleaños. Muchas gracias por las felicidades que todos ustedes me están mandando. Ahí los voy viendo todo lo que me ponen. Muchas gracias. Los quiero mucho también a todos ustedes. A Iliana Correa, gracias. Ana Vargas, Inolda Ávila también, Gina Cruz, Perla, Mayra Sánchez. Saludos a San Luis Potosí también. Valeria también, muchas gracias. A todos, a todos los que están aquí conmigo. Gracias. Y muy pronto muchos videos. Tengo un montón de videos en VHS. Y mis hermanas y yo hemos estado trabajando en esas cosas y voy a compartir todo eso con ustedes dentro de poco. Vamos a ir subiendo cosas poquito a poco entre lo nuevo también. Entonces estén muy pendientes aquí en YouTube y para cosas nuevas, canciones nuevas, videos nuevos y también cosas que posiblemente vieron cuando estaban pasando por ejemplo así en Despierta América o en Al Ritmo de la Noche. Cosas así. Tal vez lo vieron en esa época y no lo han visto desde entonces o tal vez nunca han visto esas cosas. Y vamos a ir subiendo esos videos de los recuerdos cuando estábamos haciendo esas cosas. Esos recuerdos que tenemos grabados en VHS. Así que estén pendientes amigos. Los quiero mucho. Hasta luego.